Cuando una mujer conoce y ejerce sus derechos, incide positivamente en las tomas de decisiones en sus comunidades. En la mayoría de las comunidades, los hombres son quienes lideran en los espacios de toma de decisiones. Solo un 10% lo ocupan las mujeres. Como un ejemplo, en los comités de agua, a pesar que son ellas quienes conocen el problema y necesidades, no son escuchadas ni tomadas en cuenta. Para alcanzar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, es importante identificar y acabar con las desigualdades, la discriminación y la violencia hacia las mujeres. Como directora de la Oficina Municipal de la Mujer, me comprometo a promover espacios de capacitación, sensibilización, para promover la igualdad de participación y oportunidades entre mujeres y hombres en relación al uso, acceso y control del agua en las comunidades. Para que en un futuro no lejano, podemos ver las comunidades de Nahualá y Sololá con sistemas de agua y saneamiento gestionados y diseñados por mujeres y hombres. Agradecemos al proyecto por el derecho humano al agua, por promover la participación de la mujer en nuestras comunidades. La Iglesia de la Mujer